Creo que me equivoqué, esto no fue lo que yo pensé Necesito unas vacaciones, sin wifi y sin internet El otoño ya se acaba, como te acabaste tú Y cuando me estaba brillando, tú me apagaste la luz Tú, me dejaste y tú me apagaste la luz Tú, me dejaste y tú me apagaste la luz Cuando dije que te amaba, creo que me equivoqué Te di las llaves de mi casa, pensando que tú eras fiel Pero ahora dices que no era tu intención Jugar con mi mente y partirme corazón Me voy pa' la calle, ya no me jodas más Ya no me llames, no me tires, échate pa' allá Now me have voices in my head Decime me, I gotta take it now Mamito, yo nunca pensé That I would really, really hate you Tú, me haces falta aquí Tú tienes que volver No me haces falta otra mujer Go, oh, oh, oh Tú, me dejaste y tú me apagaste la luz Tú, me dejaste, échate y tú me apagaste la luz Yo te he buscado, pero creo que cambiaste de estado He llamado a tu número y estaré no asignado Mejor borró que hacerte involvido al pasado Y me quedo con lo bueno que tú y yo hemos pasado En esta novela tú nunca fuiste la buena Pa' marcar esta movie le faltaron escenas Tengo muchas como tú a mí, pues, está llamando Si, pues, está llamando Si, pues, está llamando Me estás esperando Y tú, pues, está llamando Y tú me haces falta aquí Tú tienes que volver Tú tienes que volver Tú tienes que volver Tú tienes que volver No me haces falta otra mujer Tú me dejaste Tú me dejaste Y tú me apagaste la luz Tú me dejaste, échate Y tú me apagaste la luz ¡Suscríbete al canal!